De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros con Ducef, el fraude cibernético en las tarjetas bancarias ha aumentado este año más del 50% respecto al 2016. Las cifras demuestran que este tipo de fraude ha sustituido en importancia al fraude tradicional. Recordemos que anteriormente el fraude con tarjetas era un delito básicamente cometido por delincuentes que robaban físicamente los plásticos. Sin embargo ahora la tendencia es el fraude financiero por medio de técnicas sofisticadas que emplean la tecnología. La clonación y el robo de identidad o phishing son los ejemplos más claros de estos ciberfraudes. En la clonación por banda magnética los delincuentes extraen los datos de la tarjeta para hacer compras por internet ya que solo necesitan los 16 dígitos de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Mientras que en el phishing los datos personales y bancarios son captados por medios de internet usualmente por correos falsos que tienen hasta el logo de un banco. El problema de los ciberfraudes financieros sin duda aumentará en el corto y mediano plazo debido por un lado a la poca supervisión bancaria en el otorgamiento de las tarjetas y por el otro al incremento del uso de internet y los dispositivos móviles en las operaciones comerciales y financieras. Es por ello que aconsejamos seguir las siguientes recomendaciones. Primero revisemos siempre los estados de cuenta de nuestra tarjeta. De esta manera podemos detectar el robo de identidad al notar compras, contrataciones o retiros que no hicimos. Segundo, tengamos mucho cuidado al brindar nuestros datos en internet. No demos siempre por sentado que la persona que se encuentra al otro lado de la red es la persona que dice ser, pues muchas cuentas son robadas diariamente. Tercero, verifiquemos la seriedad de los sitios de internet donde realicemos compras y antes de bajar una aplicación de pago para celular, chequemos que no se trate de una app falsa. Cuarto, no aceptemos asesorías de extraños para activar servicios de banca por internet o banca móvil, ni tampoco proporcionemos información personal o de nuestra tarjeta por medio del correo electrónico, la mensajería, por whatsapp o por redes sociales, incluso aunque aparentemente nos lo pide nuestro banco. Y finalmente, cambiemos periódicamente las contraseñas de nuestras cuentas de internet y destruyamos las tarjetas vencidas, los estados de cuenta, vouchers y cualquier documento que tenga información personal antes de tirarlos. Cuidándonos del fraude cibernético, nos evitaremos no solo dolores de cabeza, sino pérdidas cuantiosas en tiempo y dinero. Cuidándonos del fraude cibernético, nos evitaremos no solo dolores de cabeza, sino pérdidas cuantiosas en tiempo y dinero. Cuidándonos del fraude cibernético, nos evitaremos no solo dolores de cabeza. Cuidándonos del fraude cibernético, nos evitaremos no solo dolores de cabeza.